Ya lo saben, mi gente de Ecuador sigan descargando el tema de mi hermanito El famoso tipo, no me vuelvas a llamar, ya lo saben Fichuri Arcángel, ya lo saben Se lo dice en la página marra que es igual, Infinity Project, ya lo saben Dímelo, famoso tipo, no contigo Yo no quiero más, yo no quiero más sufrir por un amor que no es real No me vuelvas a llamar, contigo no quiero más Yo no quiero más sufrir por un amor que no es real Si las amigas te me están encantando ¿Por qué me están cayendo? ¿Por qué no te hacen a fallecer? Ya lo saben, mi gente de Ecuador, estamos aquí uno